para lo que dijeron gracias a dios lo deportaron yo voy a ver ahora cómo le va a quedar la boca y bueno mi gente saliendo de la corte me consigo a mi primer compañero de trabajo nos echamos un país encima completo no tienen mente no tienen nada no tienen absolutamente nada te amo hijo victoria con papeles ahora pero que más tiene que decirle la cuerda el ridículo envidioso es y sobre todo los niños vista para estar más rechaz todavía muchachos todo el mundo sabe que pedir dinero no es malo malo es robar si me entienden probar si me entienden probar si me entienden a veces 17 kilómetros de machete y haga la diferencia